Bueno, fijaros, ha nevado en el valle a cotas bajas y está precioso. No sé si se puede apreciar en el vídeo, pero está preciosísimo. Bueno, pues digo, voy a hacer un vídeo de algo, ya que hay este pasaje tan espectacular, pues vamos a hacer un vídeo de algo. ¿Y de qué he pensado hacerlo? Pues mira, venía en el coche pensando y creo que ya lo tengo claro. Lo voy a hacer de las películas que nos montamos y de qué ocurre cuando se desmontan. Por partes, es que hace poco me pasó. Nos montamos películas y sin darnos cuenta, a veces nos las monta o nos ayuda a montarnos la película a nuestra pareja. De hecho, mucho cuidado con las parejas, con el uso de las frases condicionales en pareja. Me explico. ¿Qué es una condicional? O haces esto o pasará X cosa o no pasará X cosa. Si me quieres, harás esto. Si no lo haces, ocurrirá tal cosa. Si hay una condicional, ya planteate que hay una conversación pendiente ahí o a lo mejor son indicios, juntos con otros, de que la relación está tocada. Si algún día fue bien. Porque esto es otra cosa. Nos empeñamos en que vaya bien, en que vaya bien, en que vaya bien y no va bien. Luego, claro, cuanto más tiempo pasa, intentamos construir una relación de manera artificial para que se aguante. Pues claro, nuestro esfuerzo es finito. Llegará un momento en que ya no podremos seguir haciendo ese esfuerzo, o esa renuncia o adoptar una actitud pasiva para que funcione la relación. Bueno, de hecho, todo viene entrelazado. Porque en este caso es una relación así. Una persona con actitud más pasiva que cede a los deseos de la otra persona. Porque se siente protegido o protegida. Entonces, bueno, pues tú sin darte cuenta, pues te montas en una película en función de los deseos de la otra persona. Y vas cediendo, cediendo. Quizás no eres ni consciente de ello. Y bueno, poco a poco, porque no es evidente, es muy sutil, no te das cuenta, ya estás en ese universo. Y haces auténticas tonterías. Entonces, de repente llega alguien y te dice, Pero, ¿cómo has hecho esto, chico, chica? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer esta cosa? Y claro, es como una dosis de realidad. ¡Buah! El Ice Bucket Challenge, ¿no? Pues igual, te cae el cubo de agua fría. Y de repente te das cuenta de que, pues vaya santa tontería estoy haciendo. O sea, pero es que esto, vamos, cae por su propio peso. Y puedes hacer dos cosas. Uno, aceptarlo y decir, ¡Ah! Vaya tontería estoy haciendo, pero esto tiene muchas implicaciones. O otra, que es matar al mensajero. Y decir, bueno, pues, pues no es pa' tanto, ¿eh? Hay argumentos que son irrefutables. Cuando alguien te dice, ¿eh? Señales otro vídeo, abro un spin-off. Cuando alguien te dice, en una discusión o en un debate, este tipo de argumentos de, todo el mundo lo hace, no es para tanto, y tengo amigos que hacen lo mismo y no les ha pasado nada, ahí ya acaba el debate. Porque no hay razón posible. O sea, ante estos argumentos de tanto peso, ¿eh? Subrayo la ironía, tanto peso, no puedes debatir, ¿eh? Si todo el mundo lo hace, pues oye, mira, más tranquilos, ¿no? Entonces, claro, tienes dos opciones. O decir, pues es verdad, vaya santa tontería estoy haciendo, y analizar por qué la has hecho, y tomar decisiones en consonancia, pues mira, lo he hecho porque resulta que, pues me siento presionado, porque yo qué sé, porque mi pareja, porque los condicionales que decíamos antes, por lo que sea, ¿eh? O puedes no querer aceptarlo y decir, bueno, pues mira, no es para tanto, todo el mundo lo hace, te estás pasando, estás flipando, va, ya verás cómo no. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que las fachadas se pueden aguantar durante un tiempo determinado, pero no mucho. Un tiempo sí, pero mucho tiempo no. Y lo que se tiene que caer se acaba cayendo por su propio peso. Claro, cuanto más tiempo pasa, más complejo. Esa relación es de pareja, pues cuanto más tiempo pasa, más se complica, pues porque hay hipotecas, niños, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, queridos amigos, queridas amigas, ¿eh? Cuando os den un baño de realidad, y os hagan mostrar, que os muestren, ¿no? Y os deis cuenta de que habéis, os habéis montado una película increíble, en muchas ocasiones, por presión de vuestra pareja, ojo, también de vuestros padres, ¿eh? O de vuestro hermano, o de vuestros hijos, ¿eh? Os habéis montado una película, y os dais cuenta de la película, lo mejor que podéis hacer es parar, agradecerle a la persona que os ha hecho ver la realidad, que os haya hecho ver la realidad, y empezar a tomar decisiones, porque al final las tendréis que tomar, pero después de 3, 4, 5, 6, 10 años, y todo va a estar, todo va a ser peor y más complicado. Tengo que ir cambiando de mano, porque hace un frío increíble, y al tenerla sin cuantas, pues se me congela, ¿sí? Así que, queridos amigos, con esto ya concluyo. Cuando os desmonten la película, por favor, como mínimo, plantearos, plantearos qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre, y si podéis considerar aquel input que os ha conectado de nuevo con la realidad, ¿sí? Bueno, os dejo que hace un frío. Estamos a 6 bajo cero. Bueno, por eso está la nieve, por eso se mantiene, ¿eh? Pero dice que al sea que viene va a hacer muchísimo más frío. Bueno, hasta el próximo vídeo.